Buenos días, bueno nuevamente, bueno este, estoy viendo que aquí hay unos restos arqueológicos, no sé de qué, sea un horno, o sea una planta, no sé, pero se me hace extraño, nunca he visto. La verdad estoy en las alturas de la mina Santa Bárbara, estoy prácticamente solitario, vine para hacer un camping, estoy casi en la cima de los cerros, pero esto es propiedad de la mina Buenaventura. Que sepa y quisiera hacer presente a las autoridades, cuidar estos restos, porque debe tratar y contar historia. Vamos a darnos una vuelta, bueno estuve haciendo una caminata hacia una laguna que conozco, y en el camino me toqué con esto. Bueno, hace ver que esto era probablemente un horno. Ves, vemos acá otra chimenea, bueno creo que extraían en esos tiempos mercurio, exactamente, no sé exactamente, tiene un olorcito extraño, que bonito también encontramos acá, un túnel, no sé a dónde conduce, pero no conozco mucho, pero hay un túnel, no sé a dónde conduce. Se ve, se ve los restos de este horno, nos dimos la vuelta, ahora vamos a subir, que pudimos encontrar. Ahora tiene un olorcito a la planta que existe acá, sí, para mí que efectivamente era un horno esto, porque acá tiene una especie de agujero, vamos a retroceder un poco. Ves, ese es el agujero. No sé exactamente qué es lo que hacían, pero me encontré con esto. Y quisiera ser presente al Ministerio de Cultura, a alguien que esté encargado de todos estos cuidados. Bueno, vamos a dar una vuelta más y regresar a nuestro sitio. El promedio estaría como 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, eso le informamos de acá de la ciudad de Huancabelica, a las alturas de la mina Santa Bárbara. Saludos.